Ayer, ayer por la tarde, tres autos cayeron al fondo de una barranca. Esto sucedió en la carretera Toluca-Temazcaltepec. Ayer por la tarde se reportó este accidente automovilístico, el cual provocaría la caída de tres autos hacia un barranco localizado en el kilómetro 7, a la altura del paraje El Mesón Viejo. Debido a las condiciones climáticas, fue complicado que el personal de servicios de urgencia del Estado de México y de la Cruz Roja emprendieran el rescate. De acuerdo con los primeros reportes, la caída fue de unos 20 a 25 metros de profundidad, debajo de una curva en esa carretera. Cuatro ambulancias llegaron a este lugar, donde encontraron a tres personas lesionadas, pero que no fue necesario trasladarlas a hospitales, por lo cual regresaron de inmediato a sus bases. El Metepecto, Luca y Lerma, ahí tienen las imágenes de cómo personal de rescate se daba a la tarea de ayudar a la gente que se encontraba atrapada, algunos al interior de sus automóviles, otros tratando de encontrar un camino para salir de esa barranca. Afortunadamente no hubo decesos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!